Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, buenas noches, gracias otra vez a este, su programa de Hashtag Kick Ass 2018, el movimiento incómodo para patearte el trasero. Gracias por estar con nosotros, gracias a todas las personas que nos escribieron. Quería yo aquí generar y ver, pero ¿qué creen? Algo pasó, ya saben, la tecnología, el internet nos dejó, nos dejó desamparados el día de hoy. Transmitiendo desde mi teléfono, tratando de hablar de estos, de estos pequeños hábitos simples de la vida que te hacen ganar dinero. Gracias a todas las personas que nos escribieron el día de ayer, gracias por sus reflexiones, son, son muy, muy, muy buenas. Gracias, gracias de verdad, es un placer poder servirlos. Gracias, gracias por todo, por todo lo que nos escribieron el día de ayer. El día de mañana van a leer los dos, les repito que algo pasó aquí con la tecnología que me quedé sin internet, me quedé sin internet. Entonces, bueno, pero siempre hay un buen teléfono que te puede sacar de apuros y ese es el caso del día de hoy. Vamos a, vamos a hablar, gracias, vamos a hablar el día de hoy de los hábitos simples de la vida que te hacen ganar dinero. En este 2018, en este 2018, este, ¿qué hábitos sencillos te hicieron ganar dinero? O, ¿qué hábitos que no fueron tan sencillos no te hicieron ganar dinero? Para este tema hay algo que, hay un libro que me encanta, perdón, estoy cruzando acá, que me encanta, que se llama así, Miracle Morning, o Mañanas, Mañanas Milagrosas. Y habla de algo que me gusta muchísimo, que de hecho, que de hecho, este, también Robert tiene un ebook que habla precisamente de esto. Y en este 2018 lo aprendí, yo lo aprendí. De hecho, el libro en español se llama, se llama Mañanas Milagrosas. O sea, aquí está. O sea, y ven, los libros no se leen, los libros se estudian. Entonces, o se deben estudiar. En español, en español hacen un acrónimo y este acrónimo le llaman, le llaman, ahora les voy a decir, porque aquí lo tengo. Le llaman, le llaman, en inglés se llama Savers, y en español quiere decir, es un acrónimo para lo que tienes que hacer antes, antes de las cinco, de las, perdón, de las ocho de la mañana. Y se llama Salvavidas, así se llama el acrónimo, se llama Salvavidas, ¿no? Y este acrónimo es, el primero es la S de silencio. Creo que son pequeños hábitos que te van a, que te van a ayudar todos los días antes de las ocho de la mañana. Vale la pena, vale la pena levantarse y estoy, estoy tomándolo de aquí, nosotros lo tomamos, lo tomo de este también que estoy leyendo ahora, que es Miracle Morning for Millionaires. Este es solamente Mañanas Milagrosas, la base. Pero habla primero de tomar estos minutos. Este año yo sí lo hice, la verdad, que es meditar, reflexionar, estar en silencio, respirar profundo y agradecer. Me parece que ese es uno, un punto muy importante. La segunda, la segunda letra de Salvavidas, la A, es de las afirmaciones. ¿Qué afirmaciones te repites en tu cabeza? Y fíjense que ahí, este año yo las hice, hice unas muy bonitas, las tengo grabadas y por error, por error mío, las dejé ahí. De hecho, grabé, grabé un audio subliminal en donde vienen, pero no las he hecho de manera correcta. O sea, no, no he repetido estas afirmaciones en voz altas y es precisamente Hal L. Roth, que es el autor del libro, dice que hay que hacerlas, que hay que hacerlas en voz alta. ¿Para qué? Pues para que te queden muy claras en tu cabeza, ¿no? La tercera letra del Salvavidas, de estos pequeños hábitos que te van a hacer ganar dinero, es la L. Y la L tiene que ver con la lectura. Y ese sí, este 2018 sí lo cumplí. A ver, la primera es el silencio, ¿ok? Todos los días silencio. Entonces, analízate, este 2018 tuviste un tiempo para meditar, para platicar, para reflexionar. O sea, él dice que pueden ser 10 minutitos, 20, 30 minutos, una hora. A mí me gusta hacer 45 minutos a una hora, es la verdad. Me gusta meditar y todo este año sí lo hice. Bueno, excepcionalmente puedes hacer el mismo ejercicio 3 o 4 minutos cada parte cuando tienes mucha prisa o incluso un minuto. Pero bueno, esa es la primera L de silencio. La segunda, afirmaciones. O sea, las afirmaciones. Soy una persona abundante, tengo libertad financiera, soy una persona que tiene buenas relaciones, soy una persona que tiene buena salud, tiene buen cuerpo, soy una persona que tiene paz mental, soy una persona que ayuda a los demás. Y entonces, esas afirmaciones están ahí. La tercera es la L de lectura. Y cuando decimos lectura, nos referimos, o se refiere el libro que me gusta mucho, se refiere a lectura de algo de valor. Hay un libro muy bueno, muy, muy bueno, que de hecho Kiyosaki nos dejó que se llama Rules for a Night. Las reglas, las reglas de los caballeros, ¿ok? Sin barba, sí, sin barba. Estoy haciendo un change, estoy haciendo un change en este 2018 que está terminando. En la mañana decidí, normalmente me corto la barba completa cuando me rasuro y me rasuro mal. Entonces, me pasé la máquina mal y parecía yo con mancha aquí así, cortado, ¿no? Entonces, pero bueno, parezco, parezco más jovenazo. Gracias, ángeles. Pero bueno, en la lectura, este es un gran libro, Rules for a Night. Otro gran libro es, este, no lo tengo aquí, Entrete Soul, que es la liberación del alma, que también está en español, y que son pequeños detalles, son lecturas de mucho valor. ¿Qué haces en la mañana? Diez minutitos, quince minutitos. Otro, después del cuarto, después de salvavidas, la B, la B chica, es la visualización. Y visualizarte es, imaginarte exactamente lo que quieres para lograrlo, alcanzarlo. Y luego, ensayar mentalmente lo que tendrás que hacer para conseguirlo, lograrlo. Entonces, esa es una práctica que este 2018 a mí, algunas veces me la hacía, otras no. Hoy en la mañana dije, a ver, cuando ya terminé de meditar, después me siento, y entonces visualizo, a ver, mi día va a ser así, así, así. Después, este evento, el Seven Days, va a ser, perdón, 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 pero me entró una llamada. El evento de Kiyosaki va a ser así, 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 o de esta manera, o de tal, o cual, etcétera, etcétera. Entonces, va moviéndose, va moviéndose en mi cabeza y vas visualizando y vas teniendo claridad acerca de todo lo que estás, lo que estás haciendo, ¿no? La visualización. Después, después de la visualización tenemos otro, que es la A. Esta es la A, en español se llama salvavidas, en inglés, en inglés se llama savers, ¿no? Savers, que es silence, affirmation, visualization, exercise, reading and describing. En español es salvavidas, ¿no? Y la, 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 la quinta A es anotar, es llevar un diario, ¿ok? Es llevar un, llevar un diario de todo lo que tengo que hacer todos los días. Todos los días tengo que hacer un diario, tratar de, tratar de, tratar de, tratar de analizar qué es lo que hice en el día. Pero todo esto es, es antes de las ocho de la mañana, ¿ok? Antes. Gracias. Ay, gracias, 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 Diana. Este, me voy a, me voy a, me voy a mantener más así. Entonces, es anotar, es anotar claramente, llevar un diario, es una buena, una muy buena práctica. Que también quiero decir yo, en este caso, que en el 2018, a veces sí lo hice, a veces no lo hice. Entonces, me motivaba como, como que si, de qué estado estaba, si mi emoción estaba bien, entonces escribía. Entonces, tenía yo un diario, un diario compartido, de hecho, y después estaba medio mal, no lo hacía. Entonces, creo que ese es un área en la que este 2019 tengo que trabajar, trabajar y hacerlo y empezarlo y bla, 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 bla. Entonces, es la de salvavidas, ¿no? La A, la, 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 la D es de deporte. Ok, hay que hacer deporte, ojo, hay que hacer deporte antes, antes de, dice, es que yo voy a gimnasio en la tarde. No, en la mañana, diez minutitos, siete minutitos, hay muchas cosas. Ahora, los que van a estar en el seven days, se van a dar cuenta cómo en siete minutos pueden transformar todo lo que están haciendo. Entonces, es, ahí les va, es silencio, afirmaciones, lectura, visualización, anotación, anotaciones, deportes. Por eso se llama salvavidas, ¿ok? Y lo puedes hacer realmente rápido. Hal, Hal, Hal Elrod, te da, te da unos, unos, este, unos, unos lineamientos para hacer todo esto en sesenta minutos. Te dice también que, algo que me encanta, dice, tú te puedes levantar a las cinco de la mañana todos los días. De hecho, Robin Sharman trae un libro que sale en español, ya sea en inglés, que se llama El Club de las Cinco de la Mañana. Buenísimo. Y es cierto, o sea, si tú te duermes a las diez de la noche, diez y media de la noche, te puedes levantar a las cinco de la mañana. Si tú tienes claro, antes de dormir, te programas. Sí, cuando, cuando, ahora viene Navidad, entonces si eras chiquito, tal vez era Navidad, o tenías que ver los reyes, o los regalos, o el niño Jesús, o Santa Claus, o llávele como quieras. O te ibas a ir de vacaciones, puta. Un día antes, te dormías tarde, y te levantabas de buenas, y con una buena actitud. Todo eso lo puedes repetir todos los días. Y entonces, de cinco a seis de la mañana, puedes hacer todo esto, y a las seis estar listo. Los niños de escuela, el tráfico, lo que tengas que hacer. Y da una, aquí me gusta mucho, dice, mira, si quieres hacerlo de manera efectiva para empezar, en la mañana puedes empezar con silencio cinco minutos, afirmaciones cinco minutos, lectura veinte minutos, visualización cinco minutos, anotaciones cinco minutos, y deporte veinte minutos, y ojo, el, 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 este, el orden es el que tú quieras. Él te hace una sugerencia aquí, pero tú puedes usar el orden que quieras. Yo hago algo distinto, yo me levanto a las cinco, cuando, cuando realmente puedo hacerlo, y hago un poco más, porque hago cuarenta y cinco de silencio. Después, cuarenta y cinco, cinco de afirmaciones son cincuenta. Después hago veinte de lectura, ya llevo una hora diez. Cinco de visualización, llevo una hora de cuarto. Llevo más o menos quince de anotaciones, porque son muchas, me gusta poner muchas cosas. Entonces, ya llevo hora y media, y después veinte minutos de deporte, me llevo una hora cuarenta, pues tengo que pararme a las, a las cinco, incluso cuatro y media de la mañana algunas veces. Por ejemplo, ahorita están mis hijos aquí en casa, estoy con ellos, una delicia estar con ellos, la verdad, y pues los llevo a la escuela. Y entonces, ellos tienen que levantarse a las seis, y a las seis hay que pararse, ya sabes, hacer todo, todo el ritual, el desayuno, mochilas, bla, 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 aunque se supone que todo está preparado un día antes, normalmente hay inconvenientes, los que somos papás entendemos esa parte. Y entonces, la empezamos a, la empezamos a manejar y a hacer de esa manera. Y este, y tengo que pararme cuatro y media, ¿ok? Cuatro y media. Las anotaciones nos quedan muy claras, porque es parte, es parte precisamente de todo lo que, de todo lo que vamos haciendo. Entonces, les recomiendo muchísimo este libro, Mañanas Milagrosas. Los que van al Seven Days, no se preocupen, lo van a vivir siete días, ¿ok? Lo van a vivir intensamente. De hecho, estoy preparando este, es Miracle Morning for Millionaires, que tiene unos principios, pero obviamente los ejercicios están muy interesantes, o sea, cómo visualizar, qué hacer, etcétera, etcétera. Yo lo voy a empezar a hacer para poder enseñárselos ahora en el Seven Days, y entonces, tener, tener una, una, una idea. Tiene, tiene aquí, tiene un horario que me encantó, ¿ok? Dice Luis, no me quedan muy claras las anotaciones, es hacer un diario, Luis. Es hacer un diario, es, tomas un cuaderno, en este caso, tomas una, una libreta. ¿Dónde está mi libreta? No sé dónde dejé mi libreta, por aquí voy a andar. Tomas una libreta, perdón, tomas una libreta, y haces un diario. Anotas todo lo que hiciste el día anterior. A ver, me pasó esto, hice esto, reflexioné esto, bla, 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 bla. Y lo haces. Entonces, normalmente yo recomiendo que sea a mano, ¿ok? Ese, ese es algo que a mí me ha fallado, porque lo hice compartido de manera digital, y te haces, güey, este año, este año, este año, lo, lo, lo voy a poner ahí. Y una de las cosas que, que hago, es todas las mañanas hago mi proceso de gratitud. Todas las mañanas, todas las mañanas. De hecho, de hecho, Rose diseñó algo muy bonito. No sé dónde está, por aquí, tú, 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 cómo las llevé. Que se llama la agenda de la gratitud, que tiene, que tiene exactamente todas las partes para poder hacer las cinco preguntas de, que hacemos todas las mañanas. Esta vez es una meta para el día de hoy. La segunda es que también, ¿qué puedo hacer por otros el día de hoy? ¿Qué haces por mí? Diez cosas que valoro y por las que estoy agradecido, de que estoy feliz en este momento. Y después haces un diario, ¿ok? Este año 2018, a mí ese me falló mucho. O sea, lo hice nada más por motivación. Entonces, si estaba yo motivado, sí, si estaba yo. Entonces, lo hice también como para, para estar tratando de, de hacerlo. Por, por llevar un, 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 un control con un socio cármico. Pero fallé, ¿ok? En este 2018, fallé. De hecho, voy a empezar el día de mañana para prepararme, ¿no? Decir primero, no, cabrón, empieza. Ya está, está claro. Me voy a mover, voy a hacer. ¿Qué voy a hacer para tener las cosas que quiero hacer? Pero bueno, a todos, a todos, a todos, este, es importante que puedan ver esto. Dice Brian, ¿cómo mejoro mi autodisciplina? Haciendo esto que acabo de decir. Haciendo esto todos los días, parándote y pateándote el trasero. Así. Recuerden, por favor, pongan todas sus reflexiones. ¿Qué hicieron este 2018? ¿Hicieron parte de esto? ¿No hicieron nada? ¿Qué van a hacer el próximo 2019? Pongan hashtag kickass2018. El movimiento incómodo para patearte el trasero, ¿ok? Y lo digo yo, me lo repito yo, y lo voy a afirmar. Deja de hacerte, pendejo, culebro. Es la verdad. Este año me fallaron algunas. Entonces, no las voy a soltar. Mañana nos vemos, 7 de la noche. Por favor, escríbenos, escríbenos. Nos gusta mucho que lo escribas. Hashtag kickass2018. El movimiento incómodo para patearte el trasero. Danos tus reflexiones. También gracias a toda la gente que ya está en el 7 Days. Gracias, gracias, gracias. Gracias a aquellos. Me he echado unas llamadas. Si estás interesado en el 7 Days, por favor, escríbenos, ¿ok? Escríbenos. A ver si está Frank por aquí o alguien que nos pueda poner o mándame un directo, un inbox. Escríbenos y yo te voy a contactar, ¿ok? Mi gente te contacta y agendamos una cita. ¿Por qué? Porque quiero hablar con esas personas. Ya están en el 7 Days. Gracias. Empieza a prenderse el asunto. Gente padrísima. Gente que me está diciendo, puta, es que te hago tal bronca. Y ya desde que hablan conmigo antes de empezar el programa, ya empezó el programa porque les dejo tareas y ¡ah! Ya su cerebro empieza a ponerse súper loco. ¡Les mando un gran abrazo! Deja de hacerte pendejo. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!